Los chicos del Club de los Estafadores, si hay una obra que está nominada es esta y además tiene la particularidad que hay dos chicas del verano Bueno, me imagino, bueno, Georgina, me imagino que sos una de ellas Yo soy la actual chica del verano, hoy me llevo todos los premios de chicas No, el Club de los Estafadores hoy vinimos con carteras grandes porque nos llevamos todos los premios Bueno, me imagino que contento, muchas nominaciones en todos ¿Los más nominados cuando trabajan? ¿Los más nominados? El disco se los mete en el poncho, los premios Sí, mirá El disco se puso el poncho porque todos los siete premios los llevamos ahí Y yo abajo de la pollera acampanada llevo los premios también ¿De dónde viniste? ¿De dónde es tu vestidito? Vero de la canal Genia Vero de Buenos Aires, envió el vestido precioso Bueno, Gonzalo, ¿en tu casa también? Sí, en mi casa también, estoy muy contento, chocho, de estar acá con ustedes Feliz cumpleaños a la mujer de Go! Feliz cumpleaños a mi mujer que está mirando en casa Es su primera alfombra roja, está como flasheándola A ver, bueno, vamos a analizarlo a ver cómo están los chicos del Club de los Estafadores Toma Vero, es todo tuyo Quiero verte, danos una vueltita por favor para todas las mujeres que nos están viendo ¡Ay, por Dios! ¡Espléndido! ¡Increíble! A ver, muy bien A ver, Coqui Bendito pie, bendito pie, gracias Espléndido, a ver, mira este luquete, por Dios Por el camino del lindo, va caminando Hermoso, espléndido, Diego Amor salvaje Georgina, por favor Tengo un vestido de Mirta Armesto Los zapatos Son dos príncipes azules, mirá Bueno, son de luz príncipe, así que mirá Espléndida, divina, toda combinada, bella Dana Duarte, la billú, espléndida Están todos increíbles, paso el micro Bueno, Floppy, a ver, elegancia pura Ahí va La gente es así cuando le va a permitir Claro, viste Bueno, un color Yo dije, yo quiero, viste, pasar desapercibida y no llamar la atención No, mentira, yo siempre, viste Ante Muerta, que sencilla Si se corta la luz ya sabemos a quién tenemos que servir Chicos, me siguen a mí y estamos perfectos Pero de la canal, color chicle, como le pedí, divino Con los zapatitos haciendo juego, billú también Siempre hay que estar espléndida, más para una alfombra roja Y nos vamos a llevar todo Si no es la chica de verano, es la chica baliza Yo fui, claro, yo fui en el 2010 la chica del verano Entonces ahora dije, yo no voy a pasar desapercibida, escúchame ¿Qué tiene que tener una chica del verano? Soy jurado esta noche de la chica del verano Así que lo que tiene que tener, además de belleza Que obviamente todo entra por los ojos y la imagen es muy importante Tiene que ser simpática y agradecida a la gente que la vota Así que la verdad que para mí tiene que ganar la simpática y linda Todo ese juego Bueno chicos, las invitamos a que pasen por la alfombra roja y los invitamos al teatro Ahí pasaban los chicos del Club de los Estafadores Seguimos en este gran festejo de la voz del interior Y detrás del escenario tenemos el enorme...